El Totonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. Y por supuesto el anfitrión de este evento, el doctor José Alberto Gaitán García, director general de Nuestro Tecnológico de Linsanta. De igual forma, damos las gracias a los distinguidos invitados especiales y a cada uno de ustedes que han hecho presente, que han hecho posible este evento. En este momento, cedo la palabra al maestro Enrique de la Fuente, quien nos dirigirá un mensaje por la ocasión. Oportunidades, congresistas, personas, personalidades, científicas, investigadores y demás amigos que nos acompañan. El señor embajador de Finlandia, Roy Erikson, lamentablemente no pudo acompañarles el día de hoy. Nosotros venimos con mucha honra a representar. Pero sí se hizo el espacio para mandarles un mensaje especial dedicado para todos los aquí presentes. Este año, 2017, es muy importante para Finlandia y los finlandeses, ya que la nación cumple los 100 años de su independencia. Ya se han tenido un gran número de celebraciones durante todo este año, en varias partes de la República y el extranjero. Este es uno de esos grandes eventos donde les agradecemos y atesoramos el que hayan puesto el nombre de nuestro país en alto. Y que estamos muy agradecidos de eso, insisto, y valoramos que lo hagan así. Sin embargo, aún falta la culminación de esta celebración anual, que es el 6 de diciembre, el día en que efectivamente se cumple los 100 años de la independencia. En México, este año del centenario de Finlandia, se ha celebrado bajo el tema del medio ambiente. Como ustedes saben, dentro de las personas que nos acompañan hay activistas importantes en el tema del medio ambiente. Y bueno, a todos los estudiantes que hoy nos acompañan. Reciban un cordial saludo del gobernador constitucional del Estado, el licenciado Miguel Ángel Junez Linares, y del secretario de Educación, el licenciado Enrique Pérez Rodríguez, quien me solicitaron que les transmitiera este saludo y su felicitación por eventos como el que se inicia el día de hoy. Me congratulo. Hoy, 9 de noviembre, declaramos formalmente inaugurado el Congreso Internacional de Ingeniería del Instituto Tecnológico Superior de Misancla. Que los trabajos sean exitosos, provechosos, y muchas felicidades a la comunidad. Estamos con mucho orgullo trabajando aquí en el Tecnológico de Misancla. Me ha correspondido el honor de abrir el evento más importante académico que realiza nuestro plantel a lo largo del año, y que es justamente nuestro Congreso Internacional de Ingenierías. Así es que, pues ya saben, ante todo con mucho respeto y aprecio para la comunidad de Tecnológico de Misancla, para nuestros alumnos, para nuestro staff docente, nuestro cuerpo de investigadores, a mis directores adjuntos. Yo deseo iniciar estos trabajos con la presentación que van a ver en un momento. Antes de eso, quiero agradecer la presencia de apreciados colegas, directores del Estado de Veracruz. A la Reina del TEC, a mis directores adjuntos al equipo de trabajo del TEC. Un respetado y querido amigo que conoce la trayectoria de Tecnológico de Misancla, el señor Cónsul Andeca, quien acaban de escuchar. Gracias. Él es una pieza importante en el convenio que estamos ya formalizando, de hecho ya lo formalizamos con el embajador Roy Erikson. Él vino aquí a Costa Esmeralda, gracias a Pepys y a Ricardo Yepes, que son los gestores de este... Gracias, gracias. Destacar que Finlandia es el país que tiene los indicadores en educación superior número uno del mundo, de modo que el tránsito entre alumnos, profesores e investigadores de Misancla hacia esta conexión Finlandia, sin duda que ayudará a fortalecer la formación académica de nuestros alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepys y a Ricardo. Quiero saludar también con mucho respeto y orgullo a los campeones de matemáticas de nuestro tecnológico, que les pediría mucho que se pongan de pie junto con el maestro Eliuk. Entre ellos, que representa el esfuerzo de este grupo en particular del área de ciencias básicas de tecnológico. Hay un hecho que nos llena de orgullo extremadamente, y es el caso de Azael Mendoza Palomino. No, aparte, se ha ido todo. Séptimo semestre de Ingeniería Industrial. Él es uno de los cinco finalistas del concurso más difícil de matemáticas de este país, el Pierre Fermat. Lo organiza el Politécnico Nacional. El 17 de noviembre van a dar a conocer los resultados, pero cualesquiera que estos sean, él ya tiene medalla porque está entre los cinco ganadores, orgullosamente de Misancla. Gracias. Su conquista intelectual y matemática, se va a verificarlo, me explican, que es la primera vez que un alumno del Tecnológico Nacional, donde nosotros propiamente no tenemos licenciatura en matemáticas, llega a una final. Somos 630 mil alumnos, 270 planteles a lo largo del país, y que un Misanteco esté ahí, es un enorme orgullo para todos nosotros. Para que un Tec sea campeón como el Tecnológico de Misancla, la fórmula para obtener esos resultados, simple y sencillamente debe ser la siguiente, tener alumnos campeones, profesores campeones, una sociedad campeona, directivos campeones, no puede ser de otra manera. Así es que muchas felicidades a todos. Espero que mi contribución les agrade. ¡Suscríbete! 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 Diario digital y televisión por internet. Innovando la manera de hacer noticia. ¡Dale clic!